Bueno, yo soy Melbourne, llegamos a Melbourne, presentación esta noche, muchos venezolanos por visitar y conocer acá, la ciudad es espectacular, es totalmente diferente a Sydney, está haciendo un poco más de frío, y bueno, antes de ir al lugar del venue, de la presentación, pues a caminar un poco y conocer Melbourne. Bueno, ahora estoy caminando por Federation Square, que es una plaza muy famosa, acá en Melbourne, ya me mostraré a este lado, está a mi espalda en este momento, y dirá que esta ciudad es increíble, es muy distinta a Sydney, pero tiene un encanto también muy especial. Esto que está aquí, estamos al lado de un lugar que llaman el Atrium, bueno, hay cultura por todos lados, hay espacios para la cultura de todos lados. Casi chocó con esa señora asiática, lo que hubiera desatado una guerra terrible entre Venezuela y Asia, cosa que no queremos, no nos hace falta. Acá, Karelia, 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 por favor, si vas a decir algo, ven Karelia, quiero invitar a Karelia a mi oficina, ¿cómo estás Karelia? Hola, bien, ¿qué se siente que pronuncie tu nombre bien? Maravilloso. ¿No estás confundida? No, no, la gente no me reclama y no se burla de mí, mis amigos, todos se burlan. Claro, lo que pasa es que cuando llegamos a Sydney, estamos en el carro, en el episodio uno de estas funciones de Chate en Australia, y yo me refería a ella como Chris, como Cristina, y se llama Karelia, pero Cristina te sienta muy bien para que sepas, si en algún momento, si en algún momento necesitas una, ¿cómo se llama? un NACA, o un seudónimo para cometer algún tipo de delito, utiliza Cristina, que te sienta bien. Mira, ¿cómo se llama este río que tenemos acá? El Yarra River. Yarra River. Sí, pero aquí le dicen Riva. Riva, claro, porque aquí todo es como Riva. ¿Y a dónde desemboca este río? ¿Y tú por qué eso no me lo preguntaste antes? Te voy a hacer otra pregunta, otra pregunta, ¿qué tipo de peces hay en este río? Cachamotos. ¿Peces cachamotos? Mismos peces que supongo yo se consiguen en Puerto Ordaz de donde eres tú. Excelente. ¿Qué truco tan bajo? ¿Qué truco tan bajo, Cecilia? Quiero ca... Pero casi te lo crees. Bueno, estoy muy contento porque en la presentación de esta noche voy a contar con el tremendo honor de que mi show lo abra. Más que abrir el show, yo creo que es compartir el escenario con un queridísimo amigo, Iván Aristilleta. Iván es un héroe de la comedia venezolana porque hace muchos años decidió mudarse para Australia. Bueno, y meterse en esto, ¿cómo se llama? Esta camisa de once varas de hacer stand-up en inglés. Es, no solamente lo ha logrado, es una estrella en este país. it´sан France. Aajo, la release. Toca de dos dai! Toca de dos,분 de 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 la calle. Pased si trajo... weiter. P1503T5T5T5T5T5T5T6T5T6T7T6T6T6T6T6T65T5T7T7T1T6T7T5T5T507T6T.com. ¡VIVA VENEZUELA! Ustedes estarán familiarizados con la frase ¡Me voy para el colo! Si hay alguien que no sea venezolano, que tiene la sala, les voy a explicar Los venezolanos decimos, me voy para el colo, queriendo decir que nos vamos lejos Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo me fui de Venezuela, hace tres años Yo dije, me voy para el colo y me fui para Miami Ustedes lo llevaron a otro nivel